Ella es bonita, baila, mueve, se penea, se excita Cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe cómo sigue, cómo sabe Bombón asesino, eres un bombón bien latino Eres un bombón suculento, con ese bombón casamiento Yo no camino para atrás como un cangrejo Yo te conozco y sé que no vales ni un beso Y de personas como tú, mira, ya no me dejo No te vas a extrañar, porque tu amor no es El agua sin olvidar y nadie sabrá Hacerte todas las cosas que yo a ti y así a mi voz Se nota que no me crees, se nota que no hay amor No te vas a crecer y yo me digo al alcohol Y a mi corazón no creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más, más allí, nunca más A mi brazo Te reías, de mí te reías Y de mundo más de mi gran amor Mentirosa Y yo te creía Me destrozaste el corazón con tus mentiras Que llora, que llora, que llora, que esa malvada Que sufra, que sufra, que esa malvada Que llora, que llora, que esa malvada Que pague el daño que me causé Como una Tata de amor Me enamoró Después se ha ido mejor Y se marchó Ustedes Y yo me hizo Corazón peligroso Como tienes pasión Estás muy rosa Y si, si se me pasó Y trae mis sueños Y mi canción Como conquistar Llegó la fiesta Toda la noche Toda la noche De tu boca ¡Ana!